Nene nene Ya, los que no sepan ¡Vamos a hablar de Disney! Tengo una muy mala noticia aqui antes Bueno ¿A ustedes no a ustedes? No a ustedes no les importa Pero si pa mi si fue terrible El sábado me vi las sirenitas A Norgan Animation lo tengo baneado definitivamente Ya no va a escribir ningún mensaje más Norgan lo tengo baneado en mi canal de YouTube Y en mi canal de Twitch por recomendar hueá mala Lo único que me va a hacer es todo lo que se pundan ¡Oh! ¡Sherry! ¡Oh! ¡Sherry! ¿Por qué baneaste al Femboy? Por esta hueá, por la sirenita Él está actualmente baneado No va a volver a mi canal de YouTube Está prohibido que recomiende hueá Y está prohibido que él vea esto en live Porque de verdad la f*** que vi hueón De verdad que si tú creí que es chistoso Recomendarme pedazos de mi f*** Lisa, aplaude No, no, aplaude, Lisa Ay, Lisa, por Dios, espérate Aplaude, por Lisa Aplaude ¿Por qué no quería aplaudir, Lisa? Aplaude Aplaude Ahora sí, ahora sí, así, aplauso, aplauso, así Bravo, conche, tu f*** ¿Qué hiciste enojar a una vtuber? Baboso, conche Y si vos me querés recomendar algo más mala Te va a pasar como lo mismo que le pasó a un cierto personaje A un enano culiao, un pendejo conche Lo tengo vetado de recomendaciones A mí me encanta que ustedes me recomienden cosas Chirri, he visto este anime Muchas gracias, pásamelo, pásamelo Oh, qué buena Me encantan las recomendaciones Yo soy una persona con mentalidad abierta Tú me podés recomendar cualquier cosa Y yo me tomaré el tiempo para verla Y te lo prometo, yo la puedo probar Pero si tú me recomendáis algo malo Si vos me recomendáis mi f*** ¿Qué vais a recibir? Dos weas En la ignorancia total de la vtuber Y un vareo de por vida a mis canales de youtube Mi único tiempo libre es para descansar Yo vengo a descansar de una película con los carros del Club del Anti El Club del Anti también está cansado Quiere descansar, weón No queremos ver putas m*** F*** Por eso están los días viernes Por eso están los likes de los lunes donde reacciono weón mala Y los días viernes Pero si tú tenís el descaro y la humillación De hacerme ver weón mala Te vais terriblemente patada en la raja con ch*** Te vais Te doy una patada en la raja Y te vais a hacer de los exiliados de los gustos de Chiritox Tú no tenís derecho de dar mis recomendaciones Vais a estar en la lista negra con ch*** Junto con el otro culiao que me recomendó las quintiquisas Si vos te querías ser chistoso culiao Y me querís recomendar weón mala Vais a estar con esos dos weones Como el femboy con ch*** Y el otro culiao que ya ni me acuerdo como se llamaba El de las quintiquisas Perdón por mi enojo Fue un dolor, un dolor visual Un vómito audiovisual Fue una diarrea excremento crónico Pero tengo que hacer algo crítico La sirenita La película de Disney Que fue un debate Y que todo el mundo habló Por la actriz Y la tendencia de Disney Ahora actualmente me alegra Que Disney actualmente le vaya mal weón Que la están pasando mal con las taquillas Porque ya basta loco Basta, basta Basta de hacer películas así weón Primero, antes que me puteen Cinco palabras No soy ni racista Ni transfóbico Ni homofóbico Ni facho No soy ni conservador Nada de eso Nada Nada, nada de eso Si ustedes creen que yo estoy enojado Que la sirenita sea negra Para nada No estoy enojado en eso Tampoco me molesta Que la película ocupe A un grupo étnico Como una multicolores de personas Para representar su vida No me molesta por eso Y me parece Si me voy a poner a ese tipo de cosas Hazlo Puede ser interesante Pero el problema Y esto es una cosa Que me ha dado tanta rabia últimamente De las compañías Que estos weones se creen Izquierdistas de cartón Como lo llamo yo Izquierdistas Burger King Sé que no debería comer esto Pero son promociones de tiempo limitado Oh Alguien debería probar este tipo de cosas Así lo voy a llamar yo No sé cómo explicar esto Pero son personas que te venden El progresismo A consta que consumas productos Por ejemplo A mí de verdad que me molesta Que estos weones Se sienten en una silla El directorio O el ejecutivo Que ganan millones Ganan millones A consta de los trabajadores de empresas Por ejemplo El dueño de McDonald's A mí me da una rabia enorme Escuchar al dueño de McDonald's Hablando sobre Oh Tenemos que ser más progresistas Tenemos que incluir a todo el mundo En nuestras campañas Tenemos que demostrar ahora Que tenemos que poner una persona De color Que nos represente Y cuando hablan así Quieren ir a un montón de personas Trabajando En condiciones horribles Pagándoles como la mierda Y cuando les da la gana Los echan para la casa Los echa patadas de la casa Cuando estos weones Necesitan demostrar Que son los jefes Se les olvida De todo el progresismo Y toda la izquierda Esa izquierda Culeada Mentirosa Que ellos dicen Y Los echa Todos para la casa Y se les olvida De los trabajadores Una vez A mí me parece Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Un poco de mi país A mí una vez Me pareció tan cringe De ver un presidente Sebastián Piñera Un presidente de derecha Hablar sobre Poesía Y hablar sobre Filosofía De alguien de izquierda Por ejemplo Una vez Él estaba hablando Y dio como una Citó una frase Pablo Neruda Y dio una frase Sobre No como tal Pablo Neruda Y dice La revolución Los lugares más Acomodados de Chile Que gana millones Al año Esté citando Gente de izquierda Para verse Culto Para verse Fachero Me pasó hace poco Cuando jugué El Spiderman Miles Morales Cuando al Miles Morales Le regalan un regalo Y veo un cuadro Del Black Life Matters Me hace sentir Que esas compañías Son hipócritas Pocachai Perdón por mis Pensamientos políticos Pero esa película Me produce tanto eso Weón No he hablado De lo técnico No he hablado Del arte No he hablado De las actuaciones Porque cuando pienso En la sirenita Me venden Una propaganda Política Weón Y puta que estoy Molesto con la política Weón Yo no soy Ni de izquierda Yo no soy Ni de derecha Por ejemplo Me da rabia Que las compañías Te venden esto Uy somos Y después Veis noticias Despiden al 50% De las personas Del trabajo Maltrato laboral Yo tengo el mismo Pensamiento Que toda la gente En el mundo Me parece Una mierda Que te metan Política En cosas Nada que ver Porque Disney Siempre le quiere meter Le quiere meter Política A todo Weón Cuando va a ser Una película Cuando vea Una película Disney Donde no aparezca Ninguna Weón Así Para demostrar Que son inclusivos Ya me quedó Claro Ya pusieron Personajes LGTB Ya pusieron Personas de color Ya Ya Me parece bien Personajes Ya Pero por qué Siempre Y por qué Siempre Lo tienen que estar Promocionando Culeado Weón Puta Que desesperanza Y ahora Van a salir Una película De la Blanca Miene Donde Una mina Que es Terriblemente Putamente Tóxica Weón Que ve una hoja Y dice Ah Este es del machismo Mea Va Machista Weón Por qué Weón Y saben Lo que pasa De que yo tengo Esas frustraciones Disney No le importa Una vez Alguien En los comentarios Me dijo A las empresas No les importa Tu opinión Si a mí No me gustó La sirenita A Disney No le importa Si le gusta O no le gusta Disney Le importa Que tú vayas Al cine A consumir Ese producto A Disney Le interesa Solo eso Si tú haces Una cosa Es una mierda Pero le va muy bien Van a seguir exportando El ejemplo más obvio Vilma Vilma La primera temporada Es una de las peores series Que han salido Según la gente dice Segunda temporada ¿Saben por qué? Porque la gente Lo consumió Y a Warner No le importa A Disney A Netflix A todas las empresas No les importa ¿Consumiste mi producto? Te gustó Voy a hacer más Hasta que haya un punto Donde la gente No lo consuma Pero hay algo muy bueno De todo esto No le está yendo bien No le está yendo bien Último resultado Financiero Se han dado cuenta Que ya esta cosa Cada vez Está siendo insostenible Y no porque Los fachos Y los conservadores Están tomando el poder Simplemente Porque lo están Saturando Tanto Que ya la gente Ya no le interesa Y a los Norni También no les interesa Entonces de a poco Van a empezar A dejar de consumir Ese tipo de contenido Y a eso Disney le molesta Y ahí podemos No sé Si volvamos a tener Lo clásico Ojalá Yo soy partidario Que vuelva a las cosas Clásicas Si algo fue muy bacán Como por ejemplo Si Marvel fue bacán Por su historia Apulenta Y nada De progresismo Que vuelva a lo clásico A mí me encantaría Verlo más Como era antes Cuando las cosas Se hacían Vamos A sonar muy Muy A la vieja A lo Cuando lo llena Mi juventud Lo llena mejor Pero que volvamos A lo clásico Ver una película De Disney Sin que te vendan Esa propaganda Y sin Por ejemplo Si van a hacer Un live action No sé De Tarzán Que sea igual Que la película animada Que se respete El material original Porque otra cosa Que yo me di cuenta Que a la sirenita Claro Respetan el material original En la historia Especialmente más respetan La película de los 90 Pero te das cuenta Que respetan eso Pero Está todo pintado Para que la gente Vea una película Ultramente progre Y que Disney A cada rato Te dice Somos progre Somos progre Mira, mira Ahora La parte técnica Me parece horrible Efectos especiales La sirenita Tiene uno de los peores Bueno Los play action De Disney Especialmente Esta película Se ve muy cutre Especialmente El CGI De esa película Los pescados Los animales Que en la película En la 90 En la animada Se veían bacanes Acá se ven Horrible Se ven espantosos Weón Es como Se acuerdan Cuando hicieron Los play action De las tortugas Niñas Era la hueá Más horrible del mundo Y a esto es peor Prácticamente es peor Se ve horrible Weón Y también Y también los efectos Del agua También se ven Muy malo Weón Las canciones Están buenas Me gustaron A las canciones Creo que el departamento Musical Disney Sigue destacándose Me encantan Las músicas Que hicieron ahí Los remixers Están buenísimos Me encantan La actriz De las sirenitas Es muy buena Cantante Por lo menos Se nota que Canta muy bien Y hay muchos Buenos covers Así que eso Es lo que le podría Destacar a todos Pero lo demás Es una puta mierda Culio La sirenita No la recomiendo Para nada No la vean Es una puta mierda Si te gusta La película De los 90 Descárgate la música Ahora Las actuaciones Me parece Penca Que tengamos ahí Javier Barden Como el Rey Tritón Y me parece Javier Barden Un actorazo Es un actor Muy bacán Muy infravalorado Siento yo Me parece Penca Que es loco Que haya participado En ese tipo de películas Y eso Yo no quiero ver Más películas de Disney Igual voy a salvar A esta persona A este fanboy El fanboy verde Lo voy a salvar Porque claro Perdí una apuesta Se supone Que iba a salir Un trailer De Dubuque En Kaichi 4 No salió Así que tuve que ver Esa puta mierda De las quintiguesas Pero ese weón Está castigado Igual que ahora Weón quiere Comentar las quintiguesas Disculpen Tengo que detener Este extracto Porque antes De continuar Con este hermoso Vídeo Tengo que agradecer A todas las personas Que me ayudan A estar acá Haciendo stream A todos los miembros De YouTube De verdad Se los agradezco Muchísimo Todo el apoyo Monetario Que ustedes me dan Todos los miembros Y todos los super chat Y también Los super gracias De verdad Los quiero mucho Y obviamente Este clip Es para ustedes Y bueno Después de ese regaloneo Continuemos con el video Así que eso Te recomiendo Si te gusta la película Antigua de los 90 No te recomiendo esta No te la recomiendo Es una falta de respeto Te vas a enojar Descácate el soundtrack Está mil veces mejor La música Y Disney Hasta que no termines Con esta tontera Yo no voy a ver más De tus películas Light action Y yo creo que ya Voy a acabar De consumir tus productos Por un rato más Ya güey Me tenís chato Me tenís chato Con tus weas Ya me tenís Y ya no Me tenís chato No es que me hace Rabiar Me hace rabiar Y además Era pico De ver tus weas Así que Hasta que no mejorís Tu Tu contenido Yo Omito Las cosas Que vas a hacer Ahora Voy a dar la oportunidad A otro tipo de cosas Así que Eso Se acaba acá Esta tortura De crítica Review De La sirenita El cáncer Visual De mis ojos Puta mierda Lleon Taste the way So Ha-zimar Lleon No believe me just watch Come on